Tengo días al frente en la trayectoria interna Lo mimo en la calle, una gorra plana Y pa' que nada me pase, yo me la encomiendo a mi Dios por la mañana De la música soy un real gangsta, un beat pa' mi es como la mota pa' un rata La libreta nunca se me gasta, tengo días al frente y la trayectoria intacta De la música soy un real gangsta, un beat pa' mi es como la mota pa' un rata La libreta nunca se me gasta, tengo días al frente y la trayectoria intacta No abusen no, no abusen no, mira que en la calle andan apagando luces Somos de calle no, reventando la bocina por exceso de flow No abusen no, no abusen no, mira que en la calle andan apagando luces Somos de calle no, reventando la bocina por exceso de flow Lo mío es jalar el dedo, montarme en la tarima con flow y fanfarroneo Me miran feo desde que rapeaba en el liceo Y ahora en mis toques a todos esos bataneros veo Mi mamá me dice que no le gustan mis panas Y hay gente que me quiere pudrir como una manzana Pero esa gente que guarda odio con tanta gana Lo último que ves vidrazo fuera la ventana Cambio las lágrimas de la vieja y ese dolor lo que me acompleja Al ver que ni siquiera duro con una pareja Porque siempre he sido calle y se escucha de mi esporqueja Y lo más probable es que termine dentro de la reca La oveca, negra soy de todo el movimiento Yo nací blanquito pero me mancharon con el tiempo Busqué a la música por farándula, no te miento Pero me di cuenta que más que muda que un sentimiento No abusen no, no abusen no Mira que en la calle andan apagando luces Somos de calle, oh, oh Reventando la bocina por exceso de flow No abusen no, no abusen no Mira que en la calle andan apagando luces Somos de calle, oh, oh Reventando la bocina por exceso de flow Me gusta escuchar mis canciones En los carros y en los callejones Saber que soy la envidia de una cuerda de criticones Que no tienen opciones solo criticar mis dones Esos dones que no van a obtener ni aunque me clonen Voy a hablar de claro, la libreta es mi arma y rima disparo Dios que me amparo siempre donde quiera que me paro Desde que lo conocí las neuronas se me piraron En contra de los ignorantes que hablan con descaro Suena raro que ustedes insinúen ofenderme Si saben que ni con tanques de guerra podrán vencerme No empieza la partida y ya están fuera de game Yo soy el anticrítica, no recuerdan my name Yo soy del barrio donde el chamito de diez tiene una moto Porta una bicha y a cualquiera le huele al rostro Por eso te hablo de flow Porque sé que pago el costo de que no te peguen Y te dejen feo pa' la foto De la música yo soy un real gasta Un beat pa' mi es como la mota pa' un rasta La libreta nunca se me gasta Dios al frente, hay actor intacta De la música yo soy un real gasta Un beat pa' mi es como la mota pa' un rasta La libreta nunca se me gasta Dios al frente, hay actor intacta No abusen, no, no abusen, no Mira que en la calle andan apagando luz Somos de calle, oh, oh Reventando la bocina por exceso de flow No abusen, no, no abusen, no Mira que en la calle andan apagando luz Somos de calle, oh, oh Reventando la bocina por exceso de flow Cada personalidad es diferente Cada cabeza es un mundo Pero si tenemos algo común en la calle Todos tenemos nuestros propios métodos Para solucionar los problemas Que Dios me cuide y bendiga a los míos Amén Amén Yo Nigo Daaf 1, 0, 1, 2 La fábrica, music Nigo Y en la pista yo mismo No abusen, no, no abusen, no Mira que en la calle andan apagando luz Somos de Callejo, reventando las bocinas por exceso de flow No abuses, no, no abuses, no, mira que en la calle andan apagando luces Somos de Callejo, reventando las bocinas por exceso de flow